De la ropa, ella es... Paola. Una artista, una artista en el conde, Millón, Serreana, Tongo Lele, Shakira, qué sé yo. Menos, vaquita del barro, como quieran, ¿eh? Yo me siento en mi hurca. Ella es... ¿Le tiene miedo al micro? ¿Le tiene miedo? Tongo Lele. ¡No, no, no! ¡Jámele la foto! ¡No, hombre, sí, se lo haré! Sí, ella es tan poder, ¿eh? Ok, háganos para ellas, chiquillas. La gente participante muy bonita. Toda rara, dora, rara. Serena. ¡Selena! ¡Bravo! Sus topis naturales, ¿eh? La gente participante, ella, es... Jenny. ¡Jenny! No, hombre, no sé qué yo le voy a lo que hice. Susi, y la chica de las bolas, la jaja de bolas, ella es... Espérenme, espérenme, pa' que hice. Es que está muy emocionada con tanto público. ¡Apládate! Ella es... ¡Chakira! ¡Chakira! Baila igual, ¿eh? Y la siguiente chica participante, muy bonita, ella es... ¡Liniel Conde! ¡Liniel Conde! Y acabo de tener bebé, y mira, ya está muy flaquita otra vez, ¿no? Yo tuve un bebé hace un año y ya estoy en el proceso de la desinflamación. Bueno. Ella es... Ella es... Madonna. ¡Madonna! ¡Ay, se te va a ver emocionados! Ok, ella es... ¡Noria Trevi! ¡Noria Trevi! La siguiente chica participante es... ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra, compañero, se inyecta nada al compilio! ¡Ya, ya, ya! ¡Párenle, ya! Se inyecta el aceite de carro y todo. Ok. ¡Rihanna! ¡Rihanna, Rihanna, Rihanna! Muy bien. La última chica fue Rihanna, nada más que no hay consola, la antenita, ¿eh? Ok, chicas bonitas. Van a contar unas sillas, por favor. Todas toman sillas disponibles. Menos la festejada. Vamos a poner una línea de sillitas de aquí para allá. Una sillita volviendo al público, otra...